hola muy buenos días vamos a hacernos un vídeo aquí en san salvador aquí vamos con la familia aquí va producción número 1 producción número 2 y producción número 3 por producciones no nos ahuevamos papá así es que vamos a ver cómo nos queda este vídeo esperamos les guste y si les gusta denle like suena la campanita suscríbanse y compartan así es de que y vamos con el vídeo aquí vamos a pasar por la torre democrática que ahora es banco adelante está el mcdonald hay un pollo campero para todo lo que recuerda para todo lo que se acuerda todo lo que ha pasado por aquí, en la mayoría pasaban cuando venimos este es los héroes no 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 no, no son los héroes este es la... no, los héroes allá si los héroes este es la... bulevar Los héroes bulevar Los héroes miren aquí está miren ahí hay... hay señas de la Navidad de las crismas Ahorita vamos a una tienda que se llama Epa, Epa, Epa Chepa Para los que se recuerdan de sus pedacitos de tierra, ahí está el champero, miren Champero Esperándolo con los brazos abiertos, el pollo El de allá nada que ver va a estar con el de aquí Nada que ver, nada Ni ese de el de la Lorena Bueno ahorita Ni se lo van a decir Eso es lo más barato que podía haber allá Aquí está la tienda Epa 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 Miren Té de todo Ya está en la entrada Me daban medio galón de Tepa ahorita a mi picho y yo, que no le he perdido a mi picho Pues me voy a comer pollo Pero tal y una vez le digo, Armando, ¿qué? Lo que uno vive con los nietos Es una mirada Sí, hombre, en los mejores momentos Y los que vive con su marido No 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 si hay de esto, poca mire si hay de Invali allá está más cerca de Invali ahí está bueno vamos a ver un nova no, no es bueno vamos a tomate doce por el dólar doce vaya con sus comprados ya a ver vamos que compraste don Lolo han comprado esta cartera para poder ir al trabajo vamos ahí un sampaio un sampaio el oro va a decorar esta dola de pensión esta dola 5 dolares 5 dolares 5 dolares que talla mi amor a 5 dolares el que le dan a 10 los puestos mi amor venga mi amor es cachado a 5 dolares cachado cachado cachada la dolares la dolares viene talla M, L, XL y 2XL esta es M este es M si hasta 10 están ya si yo porque ya no hay los estoy tirando a 5 el almacén ya no lleva es que el de yo trabajo tiene que ver negro ah bueno muñeca vaya mi amor si mira este 6 están llevando a 5 5 porque ya no hay todos lo han acaparado para tirarlo a 10 dolares se lo paga? si aprovechen aprovechen ella aprovechen la cachada mamita una vez llega se vayan del carguero hombre ya casi termino usted si gracias a Dios gracias a Dios ya voy a ir a descansar gracias calmada madre y no te pude agarrar pero ni de las patas si 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 esa actitud tiene que tener la gente para vender si voy para el frio cuatro verduras cuatro pares cuatro pares yo voy a jugar bingo yo voy a jugar ya voy pensando en una jugada para el frio para el frio para el otro frio ah mi sietecito pues eso no es el soto a la derecha pero ya no se quiere siente, 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 siente siente, 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 siente a ver si se van adentro si 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 aquel está bonito aquel está bonito aquel está bonito porque no dice para niña ni niño este este ajá los guapo ¿Qué pasa? Para cuatro años Son dos para niñas y una para niñas Miren, esto es para garones A ver que le sale Para dos años ¿Ya? Vamos Pantalones, pantalones Pantalones baratos Pantalones baratos A $7 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 Y los pantalones que compré Ahí les lo viste Abajo, no vamos a subir hasta arriba pues A $7 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 No voy a llevar a usted mascarilla Madre grande No Bueno si se voy a llevar Esas azules para de que son Delineadores A $2 A $7 A $7 A $7 A $7 Dispale a buscar Dispale A $7 Que le tengo que hacer a $250 pero es mas doble De pálida es lo mismo ¿Será mas doble? Esas es a $7 A $7 A $7 A $7 A $7 A$7 Miren esa Miren esta $250 Miren esta $5 son tres papeles están echando ahí van adelante ¿cuál? a $250 la tiene el señor a $250 de esa pero está mejor la de $250 está mejor la de $250 ¿es la norma? sí, es la cara de caballo esta es como la que tiene la carne esta es como la que tiene la carne la que tiene la carne ¿sí? ¿a $250? ¿a $250? ¿qué es así esto? ¿qué es lo que le pongo? ¿qué es lo que le pongo? esta es la botana de esta ¿le la doy jefe? no, esa no ya la ni la mi señora ¿qué es lo que le pongo? de esta caja una no, no le pongo a $5 le pongo a $5 ¿qué le traje al patrón? cargame cargame mire, si le dejo las cajas me las llevo solo así píguese que ella expresa la calidad no, por eso yo les voy a pagar así es la $250 sí, además que no me llevo las cajas para llevar tanto justo a 2.50 pero donde las dos que están ya subió usted mire este pues a nosotros a 2 esta es la 5 a 2 mire están a 2 esta a 2 ahí van 3 ¿cuál es para llevarlo? es una 4 si es lo mismo ahí van 4 esa no es oh si esta es la de 2 esta es la que llevo 6 con esta 6 con esta 7 con esta si 15 dolar eso es tan bueno es buena mascarilla también esa o sea que ese es el doble dame 5 por favor mire las caras si si de cual lleva usted de carne? de la roja de la roja de la roja la voy a llevar con caja o sin caja yo una vez sin caja de la roja 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 buena venta hiciste venta loca papá de la roja de la roja de la roja de la roja gracias de la roja el acero cero 3 megabuelta el acero venga las pulseras, tobilleras, violadores el acero el acero venga, aritos, pegaditos al dólar, barato el acero, venga, el de a dólares venga, venga 5 bolas, a 5, a 5 5 bolas 6 bolas venga, venga pasa, venga, tenha, venga vengan hay fuego a部A 카� a部A�를 a dozen summa euro aplica euro 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 3 dólares ¿Qué pasa? ¿Quién va a estar? Puro a Midas, puro a Nine New Balance ¿Quién va a estar? Pasa Pasa a las bodas de 50 a los políticos, por ahí a las delitos... Hacerse el primero que ha creado el camino. ¡Suscríbete y activa laaa! si tuvieres les tengo el precio 3 dólares, 3 dólares, 3 dólares si tengo el pino, bolsona le damos, pregunte vámonos, vámonos 12 por 10, 9 por 7, 6 por 5 4 calzones, 4 dólares 4 calzones, 4 dólares viva, viva, viva dice maestro mirar los calzones a $1 también que dice patrón que dice patrón el señor que vendía volado en los matamoscas pero que no es del chero que vendía el periódico del chero allá anda está mejor el negocio aquí y que anda vendiendo lo mismo mire aquí pueden venir a esta calle en el centro de an salvador a comprar todos los estrenos mira ya están todas las camisetas aquí a detener a la calle para allá vamos niños chulas están tres por cinco también pase adelante señora pase adelante a tres por cinco a tres por cinco hacia adelante a 8 los jeans de pura tela las blusas así a tres por cinco dólares son estrés por cinco ofertón camisón pregunte pregunta pregunta ay se le cayó la toalla niña este viento le bajo de la toalla de cual le gusta como lo busca venga pregunte el mercado negro a nombre pura mierda acueviada imagínalo pregunte, pregunte que va a llevar vamos a ver que llevamos pregunte, pregunte 3x5, las toallas a 3 bolas pantalones 8 dólares que busca niña vamos con ahí usted no lo ha comprado bastante pregunte también le tenemos pantalones camisa de vestido casual esta también es tan bonita miren los chorizos 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 y longanizas quieren ver la carne seca hacia adelante pregunte películas garantizadas los mejores entrenos películas a dos horas películas a cincuenta centavos de dólar lleven tus películas a dos horas películas garantizadas lo nuevo es lo mejor películas a dos horas cincuenta centavos de dólar películas a cuenta centavos de dólar todos los que se dan comienzo grabación ángel trama croma chichito de dólar películas a frío de dólar cincuenta centavos de dólar cincuenta centavos de dólar cincuenta centavos de dólar hay un buen asunto para servir nada grabación camisa películas a cincuenta centavos de dólar película a vueltas y todos los que se dan acción de dólar aquí pasan carros también están ¿sí? cuatro cuatro seis cuatro cinco cinco señora pregunta qué va a llevar, qué va a llevar